No digamos en este tiempo en donde la situación está sumamente complicada, la violencia no sólo está en dirección hacia las niñas, también los niños corren riesgo y nosotros los adultos tenemos un papel fundamental. Otro de las cifras que realmente preocupan a las autoridades es las que se registran a través del sistema Alba Kenneth, lo cual en el 2021 ya registran más de 2 mil alertas. Dos mil noventa y tres alertas Alba Kenneth han sido activadas este 2021. Varios padres de familia aún buscan a sus hijos, angustiados y desesperados por estos casos. Cuando se presenta una denuncia por la desaparición o sustracción de un niño, de una niña o de un adolescente, esa información llega a la unión operativa, la unión operativa hace un análisis de la información para establecer si la denuncia está relacionada a la desaparición o sustracción de un niño o niña adolescente, si esta es procedente, la alerta se activa de forma inmediata y a partir de ahí inicia una comunicación de la unión operativa con las instituciones de la coordinadora. Esta coordinadora se integrina ya también y cada una de las instituciones dentro del mandato que le corresponde realiza las funciones. En este caso la unión operativa activa la alerta, le notifica a las instancias de la coordinadora, el Ministerio Público tiene que girar los alineamientos de investigación, Policía Nacional Civil y la División de Investigación que le dicen las instituciones que busquen. La idea es precisamente poner en funcionamiento el mecanismo y no esperar 12, 24, 35 horas hasta que se inicie la búsqueda de estos niños o adolescentes que han sufrido o han sido víctimas de una desaparición. Pero el problema según la organización que ve casos de violencia contra niñez con ACMI es no saber el cómo estos menores desaparecen y por qué no se divulgan los casos. Yo creo que es importante definir que hasta este momento podríamos especular mucho sobre a dónde van o quién se las lleva. Hay mucha información con relación a las redes, ¿verdad? Redes de crimen organizados que están de alguna manera involucrando a adolescentes en diferentes actividades, se están aprovechando de esta situación y yo diría lo más lamentable es que los padres y las madres de familia, las familias que se preocupan por buscarlas, no han encontrado todo el respaldo que necesitan de parte de las autoridades. En Alba Quénet hacen mención que no todos los hechos son iguales y no pueden hacerse públicos por los riesgos. En casos creo que es muy importante también aclarar que no en todos los casos se va a poder publicar el boletín de un niño o un adolescente. Esto es porque no hemos obtenido la fotografía o porque publicar el boletín puede ser contraproducente. Ambos entrevistados coinciden en el cuidado que deben tener los menores, sobre todo por el hecho que varios los dejan salir solos o tener amistades virtuales que no conocen y cuando desaparecen cerca de casa,